Música Hola a todos y bienvenidos un día más a Vida Silvestre En este nuevo vídeo os traigo algo totalmente diferente a lo que estáis acostumbrados, ¿vale? Ya que hoy no voy a dar ningún consejo de pájaros ni de medicamentos Hoy lo que os traigo es acercarme a vosotros ¿Cómo lo vamos a hacer? Me estoy encontrando muchos comentarios de personas que viven en España, en ciertos pueblos Que pues desafortunadamente no tienen tiendas especializadas donde conseguir los productos ¿Vale? Me estoy encontrando con mucha gente Entonces yo quiero intentar ayudaros en lo que yo pueda, ¿vale? Y con calma porque me va a llevar tiempo, ¿vale? Pero bueno, lo vamos a hacer de la siguiente manera Yo me voy a intentar involucrar con vosotros para conseguiros los productos que necesitéis Ya sean los que yo uso o ya sean los que sean, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Me enviáis un correo, ¿vale? A el nombre que aparece aquí, ¿vale? Vida.silvestre.aviario Arroba gmail.com ¿Vale? Ese es la dirección, el correo del canal ¿Vale? Ahí me ponéis el producto que necesitáis O los productos que necesitáis ¿Vale? Vuestra dirección Vuestro nombre El DNI creo que no me hace falta ¿Vale? El código postal El país La provincia Bueno Para hacer el pedido, ¿vale? Yo os diré Os contestaré el mail, ¿vale? Con el importe del precio ¿Vale? Sepáis Que no me voy a ganar Como máximo me voy a ganar un euro Pero es que ni eso, ¿vale? Lo hago para ayudaros, ¿vale? No me quiero lucrar de esto Ni mucho menos Solamente Si puedo Os ayudaré ¿Vale? A que el pedido O el producto que necesitéis Os llegue a vuestra casa ¿Vale? Entonces lo haremos de la siguiente manera Ya sean productos míos O productos de tienda De los que necesitéis Me lo escribís en el mail ¿Vale? En el mail me ponéis Necesito DAX hepático Tanto Uno Necesito encelador Necesito El tabernil No sé qué Bueno, lo que necesitéis ¿Vale? Comida Lo que sea ¿Vale? Me lo escribís en el mail Y me dejáis vuestra dirección Bueno, lo normal para hacer un pedido Yo lo compraré Os daré el número de cuenta Para ingresar el dinero Y os lo mandaré Sobre todo Primero Tendré el dinero en cuenta Y luego os lo mandaré ¿Vale? Os podéis fiar totalmente de mí Sabéis dónde encontrarme Sabéis Bueno, lo sabéis todo de mí Vamos Pues eso Os daré el número de cuenta Lo ingresáis Ya estará ahí el importe Del pedido O sea, del envío ¿Vale? Intentaré que sea lo más baratito posible Para que os salga bien de precio El envío Y el producto ¿Vale? Y Y bueno Y en la mayor brevedad Pues os lo enviaré a vuestra casa Os lo repito Lo hago por vosotros ¿Vale? Porque me he encontrado con mucha gente Que no puede Usar ciertos productos Porque no puede conseguirlos ¿Vale? Entonces Lo vamos a hacer de esta manera ¿Vale? Acordaros Vida.silvestre.aviario.gmail.com Me enviáis en esta dirección El producto que vosotros necesitéis O los productos que necesitéis Junto Con vuestros datos Dirección Código postal Provincia País Bueno, en fin Todo ¿Vale? Yo os contestaré Con importe Del producto Importe del envío Y lo que tardará ¿Vale? Pues nada más Espero que os haya gustado Si lo veis Si lo veis bien Y apoyáis Mi propuesta Y Este De esto Que hago Por el Bueno Por todos vosotros Para que tengáis los pájaros Lo mejor posible Dadle pulgar arriba Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo